T1 vs JDG era considerada para muchos como la final anticipada del mundial, donde el otrora campeón del mundo buscaba frenar el Golden Road de la escuadra china, dándonos como resultado una emocionante serie, además de una jugada que pasará a la historia competitiva. Es por eso que hoy, en Crónicas de Combate, veremos el momento clave de esta serie y cómo Faker le devolvía a Ruler lo acontecido en 2017. Debemos empezar con un poco de contexto, ya que la serie arrancó con un T1 dominante en el juego número 1, ganando en menos de 25 minutos, mientras que en la segunda partida, JDG mostró los dientes y con un juego consistente y aplicado, alcanzó el empate. Aquí es cuando llegamos al tercer mapa, y es que a pesar de que T1 controlaba a los dragones e incluso el primer varón, esto no intimidó a JDG, quien no solo fue recuperándose poco a poco, sino que gracias al varón del minuto 28, consiguió poner la diferencia de oro a su favor, por lo que todo apuntaba que la escuadra de la LPL se llevaría el partido. Con esto dicho, vayamos justamente al momento clave. Minuto 29 con 35. JDG empuja con 4 de sus jugadores al carril central, mientras 369 hace lo propio en el carril inferior. La ventaja de oro era favorable para el equipo chino, además de la bonificación del varón. Por otra parte, T1 contaba con el alma del dragón de las nubes. Segundos después de la caída de la torreta grado 2, Renekton usa su teleportación en uno de los súbditos y Faker aprovecha para flanquear con la combinación de Conquistador de las Arenas y Arenas Movedizas. Seguidamente usa su destello y la división imperial sobre un solitario ruler, quien a pesar de también destellar, es empujado por la definitiva de Azir y cae justo en rango para que Rel se lance con Desplome y Tormenta Magnética, quedando completamente incapacitado y cayendo en manos de Zeus. Es aquí donde comienza una feroz batalla campal en varios frentes, con Kanabi ayudando a Renekton con su ciclón, siendo esta la oportunidad de Keria para usar asuntos pendientes sobre dos jugadores enemigos y dándole tiempo a Guma Yusi para hacer el daño posible, utilizar su llamado al destino para que Renata cayese sobre Wukong y Renekton y finalmente aprovechar préstamo y cronómetro para mantenerse vivo luego de la caída de Kanabi. Todo esto sucedía al mismo tiempo que Faker acababa con Missing y Zeus hacía lo propio con Knight. De esta forma, T-1 obtenía un exterminio sin perder un solo jugador, lo cual hizo posible hacer una carrera al nexo y posteriormente ganar la partida. Podemos ver que cuando JDG derriba la torreta grado 2, tienen la intención de seguir presionando, pero a la vez buscaban cubrir los flancos con Taliyah sobre Aatrox por un lado y con Ash sobre Azir por el otro. Sin embargo, ninguna de las dos campeonas pudo cerrar las rutas completamente, pues Taliyah incluso se ve amenazada con las cadenas infernales, obligando a Kanabi a retroceder para ayudarle, y también obligando a 369 a usar su teleportación para crear espacio como línea frontal. Es aquí donde sucede la magia, pues Faker nota a Ruler completamente solo, por lo que entra sin que Missing pueda frenarlo, pues no tiene su flecha de cristal encantada. Hay tres motivos por los cuales Faker sabe que esta jugada tiene grandes probabilidades de éxito. Primero, hay una momentánea ventaja numérica a favor de T-1, ya que 369 estaba en la botlane y justo cuando Faker inicia el recorrido del Shurima Shuffle, este lanza su teleportación. Segundo, Faker identifica que Zeus está absorbiendo mucha tensión de JDG desde el flanco superior, tanto la de Knight como la de Kanabi, por lo cual el Varus de Ruler, un campeón completamente inmóvil, está en una posición vulnerable, y de poder contrarrestar su destello, este caerá fácilmente. Y por último, independientemente de que Faker atrape a Ruler o no con su definitiva, ir hacia la posición de Varus también es ir hacia la estructura de lado 1, donde Azir puede utilizar su pasiva para invocar una torreta temporal, la que ayudará muchísimo a encerrar a JDG en la pelea posterior. Nótese que Azir ya está en rango de Ulterior a Varus después de usar las arenas movedizas. Sin embargo, Faker decide flashear anticipadamente, prediciendo que el propio Ruler usaría su destello para esquivar la división imperial, y acertando en esa predicción. Ruler es presa de estos juegos mentales y flashea directamente hacia la posición donde aparecerán estos soldados de Azir, lo que condena inmediatamente su vida. Este fallo dejó comprometido a JDG, pues obligó a Kanabi a entrar con todo sobre Gumayusi y Keria para ayudar a Renekton, dejando solo a Knight contra un Aatrox que tenía Alma de las Nubes. La defensa de T-1 contra esta línea frontal es espectacular. Asuntos pendientes, llamada del destino y préstamo. Todo para darle tiempo a Kalista. Gumayusi sabe que morirá antes de obtener el reset con el préstamo, por lo cual extiende su tiempo de vida con el cronómetro justo lo suficiente para revivir, cuando Honor finalmente ejecute a Kanabi. JDG pagó muy caro esta separación y sucumbió ante la inesperada entrada de Faker, perdiendo la pelea, la ventaja de oro y la partida. A pesar de que hubo cosas que JDG pudo haber hecho mejor en esta teamfight, no cabe duda de que Faker hizo una magnífica jugada, calculando milimétricamente la división imperial para atrapar a Ruler, además de que Honor respondió al instante apuntando justo en dónde iba a caer este Varus. El resto de los jugadores entendió perfectamente cómo llevar a cabo el resto de la jugada, mostrándonos una vez más que si de sinergia se trata, T-1 no tiene rival. T-1 logra llegar a la final contra viento y marea, siendo su primer mundial disputado en casa. Ahora solo queda un último rival, la gran sorpresa, Weibo Gaming liderado por Dashai. ¿Crees que T-1 se llevará la gloria y el tetracampeonato, o Weibo estará listo para vengar a sus compatriotas caídos? No olvides darnos tu opinión en la caja de comentarios, así como de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los horarios y las novedades. ¡Gracias! Gracias por ver el video.